¡Esto recién comienza, gente! Debajo del sombrero está Sendero. Y lo que no sabe la gente de LAPI que está apoyando ciegamente al terrorismo que esta lucha también es para ellos. Porque sabemos que el socialismo vuelve al pobre más pobre de lo que es. Ayer el audio bomba, los islámicos peruanos vienen a amenazar. A machetazo nos van a cortar el cuello. Pero más fuerte que su machete tenemos a Dios que nos bendice día a día y que va a hacer justicia a este fraude que ha sido planeado por el Foro de Sao Paulo. A este fraude que ha sido planeado por Sendero Luminoso. La traición de Vizcarra, no solamente con su presidente, sino también con todo el pueblo peruano. No lo pudimos ver. Lamentablemente, la gente ha señalado a las personas equivocadas. Y lamentablemente la prensa también ha sido cómplice de esto. Y agradecemos a Willax, que ha sido el único medio de comunicación que pudo sacar la verdad, las trapas de estos terroristas. Yo estoy rukeo, señores. Hay pruebas que les importan las pelotudezas democráticas y quieren quedarse para tomar el poder y no irse. Pero Perú es un país santo, es un país bendito que Dios nos dio. Y solamente le pedimos a Jesús que nos ilumine nuestro camino, que ilumine el camino de la señora Keiko Fujimori cuando se ponga la banda presidencial. Y agradecemos a Israel que también hemos recibido apoyo de ellos por la fraude que estamos pasando. ¡Israel y Perú, hermanos, señores! Al igual que a Israel, estamos en una lucha contra terroristas que quieren tomar el poder a la fuerza y matar a las personas que apostamos por la libertad. Un traficante, el de Guayaba, su mantilla a la casilla y su compañía Villanueva. Si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución, la huelga continúa, si no hay solución. Soy una torre derrumbada. Como veía, que resistía, nadie puede llamar a una electricidad. Por favor, Javier, Micael, Huanca Huerta, acá tenemos su documento, su billetera. Javier, Micael, Huanca, por favor, gracias a la persona que ha sido muy amable en traer los documentos. Micael, Javier, Micael, Huanca Huerta, acá tenemos tu billetera con tus documentos, todo completo. Javier, Micael, Huanca, por favor, acércate al escenario para recuperar tu billetera y tus documentos. Cada vez somos más peruanos que nos unimos a la lucha. Javier, Micael, Huanca Huerta, Vamos a la cima, todos quieren llegar La pata al cañón, todos van a llegar Keiko es nuestro presidente Y el mismo diablo va a robarnos las elecciones ¿Saben por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado Nos vemos la gente que esta fiesta continúa Y el día de mañana seguiremos protestando Hasta contar la última acta Y aquí nos quedan en el final Y aquí nos quedan en el final Y aquí nos quedan en el final Es que lucha también es para ellos Porque no tienen la mejor idea La pata al cañón, todos van a llegar Y aquí nos quedan en el final Junto por la muerte y toda Y aquí nos quedan en el final Y aquí nos quedan en el final Y aquí nos quedan en el final De la segunda acta ¡Gracias! ¡Homorismo va a caer! Ahora sí, gente, a todo pulmón como buenos patriotas que somos, contigo, Perú. Acaban de confirmar, Willis cayó. Cuando despiertas mis ojos negros, que siguen viviendo, contigo, Perú. ¡Levanta esa bandera, peruano, por favor! Emocionado, doy gracias al cielo, por dar la tranquilidad, contigo, Perú. ¡Vamos, vamos, mujeres, hombre! Eres muy grande, lo más fuerte que yo hago, que nos escuche todo en Perú. ¡Vos todos estamos contigo, Perú! Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la tierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unidas dos, Village de Jerónimo y el Pueblo con Unidas y el Pueblo con Poder, unidas y el Centro Jesús. Ac Iceland, Dios, perdón, peruano, que somos hermanos, que sea la victoria, nuestra garantía, Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Quien no canta no es peruano, el que no canta es un lapicito mongol. ¡Ja, ja, ja! Con la fuerza vamos, Perú, perajo. Cuida la boca. Cuida la sierra, cuida la sierra contigo, Perú. Porcerca con tu piel, con tu piel, porcunias al norte, el centro del sur. La lucha del peruano, que lloramos, me llevan y corría, me uniré en la tierra contigo, ¡Gracias! y vamos, vamos, que viva el Perú, carajos que viva el Perú y que no nos roben nuestra locura vamos a seguir cantando vamos a seguir cantando por qué grupo musical, si o no? ¡Exambro! La marana recién comienza Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, entre los colores de mi pavé Yo también me llamo, arriba, hombre de patria La N de 10, con la N del rifle, la U de la gría Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, entre los colores de mi pavé Arriba la bandera peruana señores Primero Perú, te quiero por eso Perú, por eso te defiendo Arriba México Arriba México